Manuel Alfonso Barros Rodríguez, señalado de asesinar a su novia, Yulevis Esther Rojas, enfrentará un juicio oral que inicia este 11 de septiembre por los hechos ocurridos el 14 de enero de 2019 en la avenida Los Militares de Valledupar. La audiencia preparatoria del juicio se desarrolló ayer ante el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento. La fiscalía reveló detalles de los hechos que antecedieron la muerte de Yulevis Esther Rojas Pérez, quien presuntamente fue asesinada a manos de su novio. El ente acusador indicó que dentro de la investigación para esclarecer la muerte de esta mujer, encontraron inconsistencias en las versiones entregadas por este sujeto al momento de ser interrogado y la entrevista realizada a una tercera persona, quien presuntamente presenció los hechos. Manuel Alfonso Barros Rodríguez señaló a la fiscalía que cuando se encontraban en dirección desde el batallón de la popa a la glorieta del obelisco sobre la avenida Los Militares, de una zona enmontada salió una persona que les lanzó una piedra e impactó a Yulevis. No obstante, según la fiscalía, la pareja estuvo departiendo en un estanco del que se fue primero la joven que luego fue alcanzada por su novio en una moto. Se dirigieron a la carrera 42 y a la calle 15 y estando en ese sitio, Manuel bajó a Yulevis de la moto, la bajó por el pelo, la tiró al piso y le dio varias patadas y golpes dejándola inconsciente. Varias personas llegaron al lugar e intentaron interceder en la golpiza, pero no lo lograron. La policía llegó al sitio y Manuel al ver la presencia de la policía huyó del sitio y se fue hacia su vivienda que estaba a solo unas cuadras. Una pareja, dice ser familia de Yulevis, la recogió siendo ya las 12 y 45 de la madrugada, 14 de enero. La víctima fue trasladada al hospital CDB y luego al Rosario Pumarejo de López, donde llegó muerta, relató el fiscal del caso.